Música 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 Un besito Llevas a la lala No hace nada, dáselo a la lala Dátelo Es un muñequito Dáselo a la lala Gracias Es que los pelos dan coquillas Tú oye Llevas a la lala Ella no le agrada mucho, hizo un esfuerzo Porque es que los pelitos dan cositas Música Música Gracias No pero yo Yo le hice una terapia Música Música Pelito bueno Música 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 Se dio con una piedra Música Oye, yo la llevaron a un río No, no fue un río, fue una piscina Música En la piscina de esta tierra Música Que los niños le estaban respirando agua Pero no Música Y entonces Se dio con una piedra Música No entiendo Ah, deje está brincando Me tiene mareado Lleva Vamos a poner una canción para que le baile a ti Ay no, no ponga canción, espera, estoy grabando Ay Lleva, siempre está grabando Ask a mí Y ahora ¿Lleva? Música Música Voy a ponerle남 un skate esta empezando esta ah esta bien amor pon lo que tu quieras porque ya con todo lo que tu hable es mejor la canción no demasiado a mi casa sola La salada, mira grabando. Deja ese pejo, o sea no. Pásalo de él. Vuelta ese pejo, mira, feo, mira. Pero feo, que feo. Me lo está haciendo de maldad. Tengo que ir a la pestaña. ¡Eso es un pará. ¡Eso es un pará. ¡Suscríbete al lalas! 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 ¡También es! ¡Ay, qué tal! ¡Escita pa allá! ¡Quiero que tu vas a caer ahí! ¡Suscríbete al lalas! ¡No te voy a caer! ¡Oh, no! Me voy a dejarme de la cabeza, por favor. Pero lo voy a cuatro bolitas, ¿quieran o no? Olitas, no te vas a caer, la duda no me llegas a dejarme hacer mí. No tengo que estar como el pan, soy soy, y no me voy a dejar la cama de los panes, no me voy a dejar. No, 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 a mí no me voy a dejar de caer. No, yo tengo que ir... ¡Eso lo ayudo a decir! ¡Han de la pestaña! ¡Eso lo ayudo! ¡Eso lo ayudo! ¡Eso lo tomaba, llám... y se le cortó a la torre y ya, porque en la nitro del centro en la cintia como miel en la torre en la torre de la mañana el cuerpo en la torre de pan ¿con qué fue? con mania no, con flujo de lo que ya se buscó a fler dejaron una cancionada con fler y después de dejar todo ¿sí? ¿se puede hacer pan? pero, of course parece que parece una perra yo tengo así que parece una perra parece una perra yo estoy embarazada yo no, mira mira, mira, te tengo la luz para tomar ahí mismo mira la panza jale para el gilipopoto mira, para el gilipopoto mira, mira, mira mira, mira, así es pasión levantate para el tío, mira mira la barriga no me vea la barriga ¡SACHU! no me vea la barriga ¡ay Dios mío! mira, así hacia así ¡ay Dios mío! mira la barriga, tío, mira mira, mira la barriga ¡ay qué barriga! ¡jajajaja! mira Chichi, ¿dónde está? ¡ay Dios mío! voy a extraer ¡la barriga! ¿le está ahí? mira, eso no me vea la сим Cadoren de la barriga hacia arriba ¡esito supongo que mira, dale me vea la barriga ¡sACHU! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! No, no, no. No, no. No, no. ¡Certánle! ¡As you wish! ¡Alguien! ¡Hasta la próxima vez! As you wish. CERTAINLY 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 AS YOU WISH ACTIVANT ALSO AS YOU WISH Minecraft AS YOU WISH ¿Por qué voy a atacar eso? ¿Por qué voy a atacar eso? ¿Por qué voy a atacar? ¿Por qué voy a atacar eso? Cualquier cosa Pero con eso Te indicas en el portugués Y en el que cantamos Sería el libro Mía, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué hiciste hoy? ¿Habrá fito para los ayereos? Nosotros tampoco Y Albert, ¿estás allá? Ah, estás jugando Diablo, mía, qué cochina Y esto le da risa Todo lo que le dicen Diablo, mía Un eruto Un guacarela Mira, Laura, ¿cómo puede ir? En este, para otro lugar ¡Uf! ¡Certainly! ¡Ay, ay, qué rico! ¡Más huevos! ¡Ya! ¡Más huevos! 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 ¡Certainly! ¡As you wish! ¡Si no por la agua de mi mami, no lo puedo volver a usar después! ¡Claro que sólo lo puedo abrir! ¡As you wish! ¡Pero que mía! As you wish. But of course. As you wish. 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 la despues es que mira el perrito como que se siente mira como que se esta asustando? el perro conmigo ah yo pensaba que era con el perro que esto le esta haciendo y ella parece que se acostumbra a mi porque ya no se asusta el perro que nos un dia hace eso? el perro que nos un dia hace eso? donde esta el perrito aqui? el perrito esta me hace rato que fluto? donde esta fluto? que 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 fluto? este deis este donde? si esta es mini que fluto? donde esta mini? los temas son monos? que fluto? si mira mi mierda el pato los famosos eran el Mickey y el pato no esta buena para mi Mickey y el pato vamos vamos mira 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 aviv por eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo así? ¿Yo pinto? Enseñale, pregúntale a la Laura. No, Javi, no veo así. ¿Qué haces? Coño, está yo y yo te cocinio. Dame otro papá. Dame otro papá. Dame otro papá. ¿Quién puede estar conmigo? Dame otro papá. Dame otro papá. Dame otro papá. ¿Vamos? ¿Vámonos conmigo? No necesitas ropa. No. ¿Se necesita ropa ella? Mira si va. ¿Vámonos conmigo? Vámonos. Ajá. ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! No, 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 no.